Otro plan económico, billonario y aplaudido es una iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de renovar las infraestructuras del país, crear millones de empleos y recortar las emisiones de carbono. Con este plan, el primer mandatario estadounidense prevé modernizar la economía de su país y así ganar el pulso a China. La realidad es que ya fue anunciado por el propio Biden y muchos lo apoyan por considerar que es ambicioso y está valorado en 2,25 billones de dólares. Cabe resaltar que en esta primera propuesta, alrededor de la mitad de los fondos se dedicarán a renovar las infraestructuras tradicionales, un objetivo que ambos partidos de Estados Unidos aseguran compartir, pero que nunca se han puesto de acuerdo sobre cómo financiar. La realidad es que este plan viene a complacer a los que pedían a gritos, arreglos de carreteras y avenidas, porque para eso hay unos 620 mil millones de dólares que se dedicarán a renovar 32 mil y a reconstruir 10 puentes estratégicos y a reparar otros 10 mil de menor tamaño. También se modernizarán puertos y aeropuertos, se doblará la inversión federal en sistema de transporte público y se construirá una red de 500 mil cargadores de vehículos eléctricos para 2030, para lo cual incluye un segundo bloque de 650 mil millones. También busca invertir en acceso a banda ancha, sobre todo para las comunidades rurales, agua potable, red eléctrica y vivienda pública, además de reemplazar todas las tuberías de plomo del país y reducir la exposición a ese metal en 400 mil escuelas y centros educativos. Otros 580 mil millones piensa invertir el gobierno en la investigación y el desarrollo, producción y formación, mientras que los 400 mil millones restantes tendrían como objetivo contratar a trabajadores para el cuidado tanto de personas mayores como con discapacidades. Hay que agregar que este lujoso plan de Biden se financiará con un aumento de los impuestos a las grandes corporaciones durante 15 años y además para ser una realidad necesitará el visto bueno del Congreso. Vanessa Vásquez, América al Día.